Un viejo revolver guarda en su cinturón Con bala en el cañón, listo pa' disparar Roberto revolver, le dice al pagador Dame el dinero que está en el mostrador Y siempre huye por el puente Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conoces la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conoces la libertad Fugitivo, y las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán Ese teniente va preguntando por ti No te va a perdonar, lleva un pistolón Un disparo sonó allá en aquel lugar Roberto ya cayó, no pudo escapar Fugitivo, que en el puente ha terminado Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, no conoces la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde huyes por donde vas Fugitivo, el que no conoces la libertad Fugitivo, las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán Fugitivo, por donde huyes por donde vas Fugitivo, por donde huyes por donde vas Fugitivo, tu no conoces la libertad Fugitivo, y las balas se te acabarán Fugitivo, donde vayas te agarrarán La justicia acabó con Roberto Revolver